Y ahí vino una tía y me vio, desde que me vio, dijo, ay, mijo, ay, necesitas una limpia. Mi tío media bruja, la tía va, desde ahí en adelante me fue bien toda la vida. Pasado, hombre, te estaba esperando. ¿Te estás de café? No, yo no quiero café. Yo lo que quiero es que hablemos y vamos a poner las cosas claras, hombre. Como no creo en la limpia, hombre, no creo en eso. Mire, usted es un hombre con suerte. A la primera le pegó 5.000, ¿quién quite? He ganado 20 millones, papá. 20 millones. ¿Deme uno de esos? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén que la Virgen Santísima lo acompañe. Guárdelo, papá, guárdelo. 10, 9, 23 y el último número que da millonario a cualquiera, el 14. Y la vegetera, la tiene Lupe. Muchachos, tu aura, tu energía. O sea, a ustedes no les va a pasar nada, pues nosotros vamos a estar escuchando. Si nosotros sentimos que ustedes están en peligro, entramos y hacemos los arrestos. Mira que te digo, yo te digo la verdad Son los ajeros y el mentirón de la paz Este tipo es un asesino del tipo de personas que matan a otras personas ¡Pero, yo no voy a ir! Llegó el momento de que usted se olvide toda la calentura Todos los impuestos del SICA Olvídese de los baches porque aquí en la calle Villete ¡Suéltelo, compadre! Baby, avísame si están gozando Me gusta tu pelo largo Tienes muchos amigos muy borrachos Y mi cuña es así de chiquita La cuña Algo muy especial